Música Tenemos una agenda común, como se ha señalado en nuestra reunión previa, por los funcionarios del gobierno regional y de la municipalidad, que involucra, si lo miramos con alcance nacional, a más de 1.100 municipalidades. En el caso de Ucayali, específicamente, lo que se está haciendo es generar alrededor de 50 actividades con 7 proyectos que generan poco más de 3.000 empleos temporales durante este periodo, como señaló el vicegobernador, en casi todos los distritos de la región. Música 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 Gobierno del Perú, el Perú primero.